Se llevarán a cabo las Jornadas de Ciencia, Tecnología e Innovación los días 27 y 28 de septiembre, bajo el lema La Ciencia que Hacemos para la Provincia que Queremos. Uno de los objetivos es lograr sinergia entre las distintas investigaciones que se vienen desarrollando en la UNCE y el segundo objetivo, que es muy importante, es hacer que la comunidad de Santiago del Estero pueda conocer de manera directa qué es lo que hacen nuestros científicos. El día 27 la jornada se va a desarrollar aquí en la sede central de la UNCE y el día 28 se va a desarrollar en la Plaza Libertad. El día 27 va a consistir principalmente en una exposición de pósters de todos los proyectos de investigación que se vienen desarrollando en la UNCE. Ese día 27 también vamos a contar con la presencia de investigadores invitados. Además de estas, vamos a desarrollar mesas, paneles de temáticas y que se abordan desde distintas perspectivas dentro de la misma universidad. Una está referida a agua, otra a alimentación, otra a salud, otra a educación, otra a hábitat y otra a territorialidad. El día sábado 28 de septiembre, desde las 9 hasta las 13 horas, en la Plaza Libertad va a ser la segunda actividad y ese día es una jornada que está destinada a toda la comunidad y el objetivo principal es que las personas que trabajamos en investigación desde la UNCE en Santiago del Estero le podamos contar a la comunidad en qué trabajamos y el impacto que nuestras investigaciones tienen en la vida diaria de los santiagueños. Cada grupo de investigación en un lenguaje de divulgación y para todo público va a contarles al público que se acerque en qué trabajan y cómo ese trabajo que hacen impacta en mejorar la calidad de vida de todos los santiagueños, qué investigaciones desarrollan, para qué sirven justamente para dar relevancia a la importancia que tiene la investigación en el contexto de lo que se hace en Santiago del Estero.